Hola a todos este video será como hacer una serie específicamente para esta usuaria que yo le prometí de como hacer una serie y esas cosas así que le voy a enseñar como hacer una serie muy fácil solo tenga que seguir estos pasos. Lo primero será buscar una imagen png para eso tienes que buscar en google un personaje de cualquier serie o videojuego y después de eso elige cualquier imagen al azar y para descargarla solo es necesario mantener presionada la imagen hasta que te salga. Para esto tienes que presionar lo primero que te sale arriba ya después de unos segundos se descarga y lo tienes en tu galería aunque a veces pueden salir con los fondos de color blanco pero es de fácil de quitar yo te puedo recomendar estas dos aplicaciones. Si la imagen tiene un fondo te recomendaría usar esta aplicación que te servirá para quitar los fondos pero si en el caso que si quieres sacar una imagen pero que el personaje está en un lugar que puede ser un bosque o si ya te recomendaría usar esta la cual solo. Lo que hay que hacer es literalmente rayar el personaje hasta cubrirlo totalmente de rojo y después se descarga. Bueno ahora les voy a enseñar como se puede animar y también voy a enseñarles como se puede recortar un personaje a la mitad así que no se salten ninguna parte del video y pongan mucha atención. Lo primero será como buscar el personaje pero para eso tenemos que elegir una imagen de fondo. Ahora para hacer mover al personaje solo tengo que presionar este botón y mover el personaje y automáticamente el personaje se empezará a mover solo. Ahora si quiero que el personaje se mueva más rápido solo tengo que cortar esto. En el caso que si quieres eliminar una de estas cosas solo presionas este botón y se eliminará este círculo y el personaje se moverá de esta manera. Bueno ahora en el caso que si quieres usar las voces de los personajes pues también usar dos opciones que sería una voz hecha por IA la cual yo creo que sería un poco difícil ya que. No encontré ninguna voz con IA de Ratchet en español solo he encontrado puras voces de IA en inglés. Aunque también puedes usarlo cuando la cual te recomiendo usar esta aplicación y ahora te enseñaré como se usa esta aplicación. En la barra de abajo podemos elegir la voz tanto como hombre o mujer. Hola como estas. Hola como estas. Bueno para guardar el audio solo tienes que presionar este botón y luego te saldrá esto y después tu tienes que ponerle un nombre en este caso. Yo te recomendaría ponerle un número al azar o una letra. Y luego de esto tendrás que presionar esto después bajar y presionar este botón y ahí te saldrán todos los audios de voz. Bueno espero que este video te haya servido para algo coméntame que dudas tienes sobre esto.